Hola que tal gamers, en este nuevo capítulo de trucos y consejos de The Puddle Cats vamos a hablar de algo bastante interesante y es que como yo puedo subir más allá del nivel mis unidades si necesitan de obtener otras copias y pues bueno existe una forma y eso es por medio de los gatojos o bueno de los cat ojos ahora como lo podemos ver simplemente demos clic en la sección de mejorar y hay personas que de golpe les salió esto que se llaman gatojos y pueden ver que hay de diferentes tipos hay del tipo especial, del tipo raro, del tipo super raro, también tenemos los mega raros y por último los gatos del tipo legendarios o gatojos del tipo legendario y pues bueno primeramente como se desbloquea esto, conforme ustedes van jugando y subiendo nivel a nuestros gatos se va cambiando el rango y pues bueno cuando ustedes obtengan el rango de 1600 van a desbloquear esta sección que son de los cat ace o de los gatojos ahora como yo lo puedo aplicar, cabe destacar que para usar esto hay solamente dos restricciones en la primera es que yo debo tener experiencia y debo tener el gatojo que yo necesito para poder subir de nivel al gato indicado, por otro lado no podemos de subir de nivel a los gatos del tipo normal por medio de los gatojos porque de hecho pueden observar que no hay un gatojo del tipo normal, ¿por qué? porque estos gatos se obtienen por medio de copias que nos regalan a través de ticket, ahora ya que sabemos esto en este caso yo tengo cero gatojos del tipo especial entonces obviamente no voy a poder de subir de nivel algunas de estas unidades aunque ya las tenga en nivel 30, aunque incluso me indica aquí que ya alcancé el nivel máximo pero no tengo los gatojos, dice no tienes gatojos suficientes para aumentar el máximo de esta unidad, entonces bueno como no tengo no lo puedo subir de nivel ahora en este caso si tengo gatojos del tipo raro, tengo la cantidad de 3, así que bueno voy a mis gatos del tipo raro y en este caso pues que gato voy a subir, yo les recomiendo que el gato que suban primeramente sea catelite porque es un gato que viene bastante bien en las zonas de cosmos, entonces en este caso yo voy a ocupar los gatojos, ¿cómo es que hago esto? pues bueno simplemente seleccionamos esto, dice nivel máximo aumentado y nos indica aquí, vas a utilizar un gatojo raro para aumentar el nivel máximo en 1, así que bueno en este caso le doy que sí, ya creí que sí, no es que ya se mejore sino que ya me pide experiencia para poder subirlo de nivel, como si yo hubiera obtuvido una copia de ese gato, así que bueno simplemente le doy mejorar y ahora ya lo tengo en nivel 32, ahora digamos que quiero subirlo otra vez, pues nuevamente lo selecciono, le doy que sí y ahora ya lo puedo mejorar a nivel 32 más una copia sería 33, así que bueno le doy mejorar, una vez más puedo hacer esto, ¿por qué? porque tengo otro gatojo aquí, simplemente lo selecciono, le doy mejorar y ya le doy que sí y ahora ya lo tengo en nivel 33, es decir ya lo puedo mejorar y si le doy clic pues ya lo mejoro, ahora ¿por qué tengo este más uno? eso es porque ya tenía una copia que obtuve lanzando los tickets o lanzando friscas y es por eso que tiene ese más uno, esos gatojos no se contemplan en ese más uno, no, en ese más uno más cuatro me indica las copias de los gatos que yo ya tengo, ahora que sabemos esto ¿cómo es que obtengo estos gatojos? y pues bueno, en este caso la manera más rápida por decirlo así es subiendo de rango, en este caso yo obtengo unos gatojos de tipo especial cuando suba de rango a 1650, en este caso yo ya soy 2733 pero aún no reclamo esos gatojos, así que bueno simplemente le doy clic aquí, le voy a dar que sí y me indica aquí, tu premio 3 gatojos especiales, entonces bueno simplemente le damos aquí que vale, incluso me da una banderita de liderazgo, le damos clic aquí en la sección de mejorar y ahora voy a los gatos de tipo especial, pueden ver que tengo la mayoría de nivel 20 pero en este caso tengo al gato samba en nivel 30 y puedo ocupar aquí un gatojo para subirlo de nivel, algo bastante interesante y es que cuando nosotros vamos aquí y queremos seleccionar a estos gatos miren lo que pasa, esta unidad ha alcanzado su máximo de nivel, estas unidades no se pueden mejorar con gatojos, así que chicos en esto nosotros tenemos que subir el nivel de una manera diferente que les voy a enseñar más adelante, solamente en el caso de estos gatitos los demás si podemos mejorarlos por medio de los gatojos, como es el caso de el gato samba que si voy a mejorar, aplicamos lo mismo simplemente damos nivel, le damos que sí y nos pide nuevamente la experiencia, en este caso nos pide 700 de experiencia y le damos clic aquí en la sección de mejorar, ahora como puedo obtener más gatojos, pues bueno simplemente le damos regresar y estoy seguro que todos siguen aquí a gamatoto, vamos a seleccionar gamatoto, en esta zona nos indica que podemos obtener gatojos, en este caso en tumba de oro podemos conseguir gatojos del tipo especial, lo ideal es que ustedes lo manden por lo menos 6 horas para que tenga la probabilidad de que regrese con alguno de esos gatojos, por otro lado ya la última forma en la cual ustedes pueden obtener los mismos es por medio de los eventos como los eventos de torre en el cielo o de legend quest vale, solamente en esas zonas nosotros podemos obtener esos gatojos, ahora por qué son tan importantes los mismos en estas zonas, lo que sucede es que conforme nosotros vamos a avanzar en el juego obviamente se van complicando los niveles, pueden ver aquí este nivel ya se encuentra en nivel pues prácticamente 9, este se encuentra todavía en 7, todavía podemos manejarlo, está en 5 entonces nosotros obviamente requerimos que nuestros gatos se encuentren en un nivel superior para poder manejar esas zonas, entonces bueno chicos eso sería todo por este vídeo, espero que con eso quede más que claro cómo es que pueden desbloquear los gatojos y también cómo pueden obtener algunos ítems de los mismos, así que bueno sin más que decir, nos vemos en la próxima.